¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Ginny y hoy vengo a recomendarles otra gran obra maestra de un director que últimamente me gusta todo lo que hace pero que si no te gustó Licorice Pizza no te recomiendo para nada esta nueva historia porque a diferencia de la película de Paul Thomas Anderson a John Baker le gusta mostrar lo peor de la humanidad de una forma bastante colorida pero muy naturalista así que hablemos de su nueva obra llamada Red Rocket Película tragicómica de nuestra querida productora A24 que chorrea realidad por todos lados pero esa realidad que a los políticos y a sus fanáticos no les gusta que se vea porque es como la mugre bajo la alfombra esa que nunca resuelven y de la que nadie se quiere hacer cargo por eso el director John Baker toma esta cruda realidad y la transforma en un drama cómico irreverente en el que nos presenta como un tipo llamado Mickey que era una conocida estrella porno en el Valle de San Fernando al fracasar y quedar en bancarrota con varias deudas y acreedores molestos con él decide volver a su querida Texas City un lugar en el medio de la nada en donde vive su ex esposa Lexi a pesar de haberse desaparecido por varios años decide pedirle alojamiento a Lexi quien solo vive con su madre llamada Lil en una de esas casas prefabricadas y vemos como poco a poco nuestro protagonista manipulará a Lexi a tal punto que va a terminar pasando del sillón que le cedieron para dormir a la cama con ella por otro lado también veremos como él es un ex actor porno nadie lo quiere contratar para un trabajo formal por lo que termina vendiendo marihuana en los alrededores para una familia narco del barrio hasta que un día todo cambia cuando en un local de Donas conoce a una chica de 17 años que es la cajera del lugar y que lo deslumbra por su apariencia juvenil bastante seductora donde se mezcla esa imagen claramente inmadura pero atractiva en la que ve en ella la posibilidad de regresar a Los Ángeles es decir va a hacerse amigo, enamorarla, persuadirla, mejor dicho engañar a tal punto que va a intentar convencerla de que con su apariencia podría ganar mucho dinero en el mundo del porno aunque la realidad es que él es quien ganaría más dinero con ella ya como ven la trama es una locura para los tiempos de cancelación en los que vivimos hablamos de un personaje protagonista que es machista, violento, que le vende droga a menores que realiza grooming y que es un violador porque tiene sexo con una chica de 17 años que ojo en Estados Unidos el tema de la mayoría de edad en la que uno es adulto varía según el estado pero hay una ley sobre el consentimiento sexual que también varía según el estado y que por ejemplo en Texas alguien de 17 años puede dar su consentimiento para tener relaciones solo a personas que no le lleven más de 4 años de diferencia es decir que salir con alguien de 22 se lo consideraría como ilegal pero a pesar de todo esto que les digo y de que nuestro protagonista sea un personaje despreciable y patético está mostrado casi de una forma caricaturesca como adornado, como si fuera caca con perfume o sea todo lo que sucede es tremendamente gris en esta película pero mostrado con tonos pasteles y si uno analiza con profundidad se va a dar cuenta que esa es la crítica del director que ve a Estados Unidos vendido al mundo como la tierra de las oportunidades el sueño americano pero que tiene estos personajes que son así que además viven y trabajan en Los Ángeles o personajes como los secundarios que también son horribles y que están a la vuelta de la esquina fíjense que todo en la película está armado para llegar a este concepto que en realidad no es otra cosa que decirte a través del lenguaje cinematográfico que nuestro protagonista es exactamente igual que Donald Trump o sea un personaje que es despreciable pero simpático que tiene el suficiente carisma como para salirse siempre con la suya que va de escándalo en escándalo pero que de algún modo logra escaparse de todo y es perfecto, es una construcción sutil donde su diégesis se enfoca exactamente en el momento previo a que gane las elecciones Trump donde se escucha la voz de él en voz en off en los momentos en que se prende la televisión o sea el concepto de lo que en realidad quiere decir el director siempre está latente pero solo analizándolo y entendiendo la película podés llegar a verlo realmente y yo honestamente aprecio, valoro y enaltezco cuando una película hace eso porque estoy como harto de que Hollywood me escupa en la cara un constante discurso progresista en sus producciones que al final termina siendo bastante hipócrita porque es esto mismo en algún punto Hollywood también es cartón pintado con tonos pasteles algunas telas finas y mucho glitter que esconde y calla una historia de abusos de todo tipo pero bueno, volviendo a la película hablemos de la construcción de ella en torno a sus personajes nuestro protagonista es el actor Simon Rex que por ahí si tenés 20 años o menos no sepas quién es pero en realidad era un personaje muy famoso de MTV que era conductor, vijay, cómico, rapero que fue mundialmente conocido actuando en las películas de Sky Movie y que de un día para el otro desapareció de la escena televisiva y cinematográfica obviamente esto tiene que ver con el tipo de humor con el cual se lo asociaba que no es muy diferente de la personalidad de nuestro protagonista o sea, John Baker escribió esta historia pensando en Simon Rex como su protagonista no había otra persona a la que le pudiera dar este papel ya que Simon Rex también comenzó haciéndose famoso como un actor porno hasta hacerse famoso en MTV y luego desaparecer prácticamente buscó darle a este personaje el concepto de niño en cuerpo adulto alguien que se quedó en una época por eso es que escuchamos constantemente el tema de NSYNC Bye 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 en referencia a él mismo como si él fuera un hit de los 2000 que no pasa de moda además si se fijan vean que él va en bicicleta de acá para allá como si fuera una película de adolescentes tiene gestos y festejos como si fuera uno que en realidad él se siente como un adolescente a pesar de que necesite Viagra para tener la vitalidad de uno y que en cierto punto es como un vampiro energético un parásito que vive de los otros de su ex, de su mejor amigo, de sus jefes y que ahora busca engañar a esta joven para vivir de ella y acá es donde podríamos hablar de la construcción del personaje de Strongberry y el hallazgo del director con esta actriz que no sé si saben pero la gran mayoría de personas que él elige para poner en sus películas no suelen ser actores solo utiliza uno o dos que sean conocidos y después la mayoría son gente inexperta que él dirige bastante bien es el caso de esta chica llamada Susan Song a quien el director conoció en un cine es decir la chica había ido a una cita al cine a ver la última película de Gus Van Zand y en un momento se le acerca a John Baker y le pide por favor que le sostenga el cigarrillo un momento mientras él habla por teléfono minutos después se vuelve a acercar junto con su esposa y le preguntan si quiere participar en la audición de su próxima película ya sé una de esas anécdotas incomprobables pero de las que yo creo y que me parecen fascinantes por lo que es así como esta chica que tenía algo de teatro termina convirtiéndose en una especie de capricita roja en esta película ya que su personaje es una no tan inocente chica que de alguna manera cae en el engaño de este tipo a pesar de ser consciente de esto termina como siendo seducida por las luces de Hollywood y que nuestro protagonista podría ser su puerta de entrada lo que habría que pensar acá es si metafóricamente el lobo en esta historia es nuestro protagonista o la misma sociedad norteamericana que engaña y se devora los sueños de sus habitantes obligándolos a ser los malos de la historia una gran película para reflexionar ver por lo menos dos o tres veces y que es una nueva obra maestra de este joven director que cada película que realiza es como una joya que por lo menos a mí siempre me deslumbra en fin, como ya saben por acá al costado les dejo la lista de reproducción de todas las películas que vengo recomendando y que obviamente Red Rocket se suma a esta biblioteca digital de recomendaciones así que nada, cuídense y espero que tengan un lindo día